i y cuando yo no te quiero dios a cual titlan iniliue la titan li gabriel y tese al tipe tl toca nazaret tl empu y galilea u complicado en navacce h porsli naki nayamomish mattia iwanakaz tlakat nin h porsli itoca maría y es jokish tlanka monamictis iwanzeri tlakatzin itoca jose que soy el león de David. Conocí dulu mis queridos que nos llamamos a María, suerte. Soy el león, porque yo decía que las entradas en Israel es que la verdad es que las encargamos y que la verdad es que nos nos vemos. María, si me escucha el paso de mi voz en la gente yo soy el león, entonces yo soy el león y soy el león de ustedes, pero yo soy el león, yo soy el león. Amo es Morte María, Dios su nombre es un monarca. Así que les bendiga la palabra de Dios. Se nos haces el Señor Jesús. El Señor nos haces el Señor de Dios. Se nos haces el Señor de Dios. Jesús nos haces el Señor de Dios. Él nos haces el Señor de Dios. Nosotros nos haces el Señor de Dios. que no nos acompañan. Si nos acompañan, nos acompañan. Nosotros nos acompañan a la iglesia. Nosotros no nos acompañan, sino que nos acompañan. Nos acompañan en la iglesia. En el Espíritu Santo, nos acompañan con Dios y nos acompañan con nosotros y nos acompañan con nosotros y nos acompañan con Dios. Los personajes tal vez que nos acompañan. Él nos acompañan con nosotros. Ella nos acompañan con Taijin thousand и la estamos acompañando con nosotros. Nosotros vamos con nosotros. a moca hitlas ten a movilis como chiguelis tzinos Iskua con o kisto en maría Nes nitlake waltzin intoteikotzin Mamu chivos con que nitnecho nilwia Oane nilwia xlatitlante oya